Hey, hola a todos, aquí presentes, soy Amigo Grillo, estamos de vuelta amigos en otro video más de Brawl Stars Y en esta ocasión, chicos, regresamos con una nueva colaboración, en esta ocasión con Core Games, así se llama el chico Me dijo que es de Veracruz, así como Pinky, ya saben ustedes que conocen a Pinky y demás Vamos a jugar unas partidas, decidimos hacer un top 3 de nuestros mejores personajes Él va a decir los suyos, yo luego los míos Vamos a jugar partidas con ellos, y bueno, esperemos salga de lo mejor posible O a ver si nos va muy mal, no sé, cualquiera de las dos cosas pueden ocurrir Los voy a dejar con las partidas, les recuerdo que su canal va a estar en la descripción Apóyenlo, y que dice Ruten, chicos A ver qué tal nos va, a ver, cuéntanos un poco de tu brother favorito Es lo que te iba a decir, antes de iniciar vamos a decir el top El mío es Crow, o sea, yo Crow lo tenía, sí me gustaba al ser un legendario como tal O sea, de los legendarios que sí me gustan Pero le agarré ese cariño porque me sorprendió Yo veía más llamativo a León, pero una vez usé a Crow, me gustó mucho lo de su velocidad El daño que hace por estar con el veneno constantemente y todo eso Entonces por eso se hizo mi top 1 Mi top 2 es Nita por las skins, o sea, les ha agarrado mucho cariño No tengo ni idea de por qué Pero me encantan Y el último es Darryl, sobre todo con el rediseño ya que le hicieron Y me gusta mucho la de Darryl Dinsum Entonces ese sería mi top 3 Está bien, está bien, buenas elecciones, buenas elecciones Tal vez, solo tenemos una igual, pero son diferentes El mío, me encanta Dinamite, me encanta su manera de cómo destroza, su daño que hace Tal vez no es muy rápido, pero hace muchísimo daño Ahí comparto la emoción con Grillo Nita también me encanta Nita Nita me encanta con sus skins La de Koala Nita me flipa muchísimo Eso sí, sí, sí Y mi siguiente bro de favor Daño Porque casi no lo ocupo en los videos, pero me encanta también Y es Vivi Vivi, ojo Se va superente O sea, me encanta cómo te empuja Cómo el daño que hace Es muy rápido Sus básicos recargan súper rápido Y su ulti Dios mío, si lo pones en una zona bien Revienta Sí, sí, sí Se pueden hacer muchas cosas con su ulti de ella Usando bien el rebote La verdad Sí, la verdad que sí Te gusta el Mr. Bat Sí, así es Sí, es el Mr. Bat Pero bueno chicos, en esta ocasión ya vamos a jugar Ahora sí, ya terminamos con la introducción Y pues nada, vamos a darle Vamos a darle Venga, venga, venga ¿A qué me ha pasado? Ni siquiera vi, eh Ah, yo tampoco Yo nada más Es el del robot, ¿no? Creo que sí Creo que es el del robot, eh No, creo que es el de curación Creo que es el de curación Uy A ver, a ver qué tal nos va chicos Curación con dos brothers que no tienen mucha vida No sé yo, eh Si nos encontramos tanques ya valió Sí, eso sí Pero hay que tener fe, hay que tener fe A ver, a ver, a ver El Barley ya le hizo algo de daño Lo malo que digo de este Es que los throwers casi no me dan Por lo mismo de que tiene la velocidad Pero Ya con tanto muro También se complica Y sobre todo de que tú molestas muchísimo Porque a veces es muchísimo Sí, sí, sí Mira, mira, aquí el león ¡No! Me apareció un león Cuidado, 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 cuidado Sí, sí, yo me largo, yo me largo Vale, vale El gadget para lagar ¿Te salió apenas? Sí, sí, apenas me salió Ya la quise utilizar desde Sí, para adelantarlo El gadget de Daina la verdad es que Es de los que Siento que necesitan un buff Pero me gusta O sea, se ve alocado Cómo empiezan a arrojar las Las dinamitas por alrededor Sí, sí, muy activo, la verdad A ver Ya vimos que ya hay como tres león Entonces hay que tener cuidado Sí, la verdad es que todo en este lugar Ya no perdemos Sí, ya, ya, aquí ya Mira, ese cult A ver si alcanzo a dar Perfecto ¡Venga, venga! ¡Uy, chicle! ¡Venga, venga! Tiene once, ¿eh? Pero si le hago el veneno Y tú utilizas bien el muro Yo creo que lo podemos pelear Sí, sí, sí ¿Vale? Ahí está Ahí está Ok, ok, ok Está súper dañada, ¿eh? Está súper dañada Nada más ten cuidado con el león ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! Diablos Diablos Le quitamos más de la mitad de la vida, ¿eh? Y con la... Sí, sí Bueno, yo no tenía cagas Yo no tenía cagas Yo no tenía dos Lo hicimos muy bien Lo hicimos muy bien Quedamos en segundo Y ella tenía once Si no me mal recuerdo, ¿no? Así es Vale, vale Tenía catorce, tenía catorce Mira, yo uso a Dardel en esta Y tú usas Anita para no repetir en la siguiente Vale, vale Sí, sí, sí Aquí con Anita Koala Vale Yo también apenas me la compré, ¿eh? Apenas me la compré a Anita Koala Sí, sí Hay que ayudar Hay que ayudar a Australia Y Sandy Aunque ahorita con... Fíjate que con esta... Pues nueva situación Sí, la de coronavirus Exactamente Está... Está crítico Pero pues vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Yo dije, no, yo me la quiero comprar Porque ya la van a quitar Sí, fíjate que está barata, ¿eh? Sí, sí, sí La verdad está muy... A ver, a esto yo le puedo ganar Cuidado, cuidado, cuidado Lo bueno es que ya le hicimos bastante daño O sea, aprovechamos ahí en ese aspecto Dos crew ¿En serio? Ah Pero qué molesto va a ser esos crew, ¿eh? Aquí, aquí, aquí Aquí hay cajas Lo bueno de esto es que las cajas a nosotros Sí nos aumentan bastante A diferencia de ellos Sí Sí, no muchísimo Fíjate que el gadget Te mueve Pero muy bueno El de Nita, ¿no? Sí, 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 sí Yo lo usé mucho para lo de la copa del PSG Y prácticamente fue lo que nos hizo ganar Sinceramente, sí Sí, sí Aquí tengo algo de sus crew Que nos dondean muy bien Sí, pero ahorita Tranquilo, tranquilo Tenemos cuatro cajas Yo creo que lo podemos aprovechar bien Sí, sí, sí A ver Uy, sí, sí Me iba a lanzar Pero justo salió el león Y dije, no, mejor no Aquí nos están haciendo el sándwich Voy a matar al león mejor Ahí está Y así ya nos quitamos a uno Sí Ah, yo me voy a matar al león Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete desde el muro Salgo yo Voy por ahí, ¿eh? Uy, uso su escudo Uy, uso su escudo Su escudo se ha roto Su escudo se ha roto Uf, uf Aprovecha, Rosito Si te puedes ir hacia arriba Ahí está, ahí está, ahí está Sí Venga, venga, venga Uf, buenísima, ¿eh? Sí, sí, sí Escapé por los pelos, nada más Ese Dainan no te deja, ¿eh? Ese Dainan, sí, está molestado Está Ahí, 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 ahí Le voy a hacer presión Para que se aleje Ahí está Ya se alejó un poco No, no, no ¿En serio? Qué asco Y se lanza, se lanza ¡Oh! Ese Dainan, no sé si nos conocía O qué onda, pero Desde el principio de la partida Ahí estuvo, ¿eh? Sí, 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 ¿eh? Bueno, vamos una a una Vamos una a una No está tan mal Podría ser peor A ver, vamos a ver con nuestros otros brawlers Ahora te toca ser mitad Vivi, Vivi la veo bien aquí, ¿eh? La verdad Sí, yo siento que Vivi aquí puede destrozar Es que rompe las cajas muy rápido La verdad, eso de A Un plus Y los honguitos que ayudan a curar la vida Le ayudan bastante a ella A ver, yo voy por eso Y tú ve a la izquierda Vale, vale, vale Me quiere cruzar las cajas Mira, aquí hay otra No la han agarrado Vamos a tener cuatro Uy, no, un león Bueno, pero se ha herido Creo que sí se la puede ganar Sí, sí se la gana Cualquier cosa aquí ya iba yo Sí, sí, sí Cuidado con la Piper Porque Pega y pega duro Sí, no, no Aquí me imagino que a lo mejor Llega a haber alguien Pero Sinceramente No quiero entrar a averiguarlo Sí, no Es que lo más seguro es de que hay una Shelly O un Bull Mira, 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 mira Los puercos Ahí están Así te quería agarrar Porque Mira, 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 mira Aprovecha aquí No, corre, cabe, cabe Uy, mira Derecho, derecha, derecha No Es que si me iba hacia abajo El león me iba a matar De todas formas Me iba a matar Esta sí porque duró muy poco, ¿no? Duró muy poco Sí, sí, sí Y eso que empezó bien Empezó bien A ver Sí, empezamos con cuatro Vamos a darle otra vez Vamos a darle otra vez El problema que nos está pasando El problema es que nos Nos encierran dos equipos Todo el tiempo Exacto Hay que separarlos un poco más, ¿verdad? ¿Qué te parece? Sí, sí, sí A ver Esta caga Yo voy por acá arriba Creo que hay en medio Unas dos Me pareció ver Cuando inició lo del mapa Así Oh, sí, sí, sí Nadie está viniendo por ellas Bueno, ya vinieron dos equipos Cuidado, cuidado, cuidado Lo bueno de Bibi Es que puede golpear A varias a la vez Sí Bueno, me estás matando Pero horrible Corre, corre A ver, a ver, a ver La otra anita Aquí aguanto, aquí aguanto Las monedas de Penny Me dieron un miedo Que no tienes idea Porque dije Sí, me imagino Falta que reboten Con la caja que le está dando Y me imagino que eso intentó hacer Porque le disparó Intensamente a la caja Sí A ver, aquí Esa anita está pesada Sí, sí, sí Hay que intentar A sus cremas a ella Porque tampoco es que tenga mucho Tiene dos cajas Entonces yo creo que le podemos pelear bien A ver, ahí ya le di Venga, otro más No Yo corre, yo corre Sí, sí, yo corre Justo tuvo que salir su compañero Sí Vale, vale Estás en rango Estás en rango Sí Sí Otro Dynamite En serio Sí, Dios Nos tiene odio A ver A pesar de que no tenemos caja Yo siento que sí Podemos llegar a pelearla No, Dios mío Es que Nos vamos hace rato Una Shelly Una Shelly Una Shelly Sí, sí, sí A ver, hay que irnos con los de arriba No hay que volver a hacerlo De encerarnos Cuidado, cuidado, cuidado Le tengo que esquivar a Lyna Como un pro a esto Sí, sí, sí Bueno, ya estamos en tercer lugar Ya, ya No, no No, no No, 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 no, no Yo corre, yo corre, yo corre No, no A ver, a ver, a ver No, es que te están disparando todos, bro Sí A ver Yo no quiero hacer la propia Ah, no Los dos equipos contra ti No, es que es horrible Oye, pero qué horrible Pero bueno Vamos a ir dejándonos ya Si no se va a ser súper Claro Si, si se va a ser muy largo Por lo menos divertidas las partidas quedaron El focus que nos hicieron fue bueno Sí, sí Nos hicieron Pero bueno Este Primero antes de despedirme Quiero agradecerle a Grillo Que muchas gracias Que a pesar de que tiene más de 4 mil suscriptores Se dignó En la cierta Se dedicó a jugar conmigo Y a grabar un video conmigo Y pues la verdad Se portó muy muy amable No es nada, bro Muchísimas gracias Grillo Muchísimas gracias a ti También, gracias a ti Ni que no lo creas Me gusta colaborar con la gente Gracias, gracias, gracias No, es que Tal vez se corte un poco Este El video Estamos grabando por Discord Creo que es la primera vez que grabó por Discord Entonces pues A ver qué tal sale el audio No, yo también Yo estoy haciendo todo lo posible Para que el audio salga Y se escuche lo más posible Por parte de los dos Sí, sí, pasa mucho eso Pasa mucho eso Sí, sí Pero bueno Gracias Grillo Espero les haya gustado este video Y se haya divertido Al igual que nosotros lo hicimos Tal vez Ustedes no vean todo el video Completo Pero pues sí Vaya a poner las mejores partes Del video Sí, sí, sí Muchísimas gracias Grillo Y recuerden chicos Vayan a su canal Visítanlo Suscríbanse Tienen muchísimos subs Háganlo llegar a mucho más Y Gracias Igualmente Canal de descripción De De Corb ¿Ven chicos? Que no, no No me acostumo todavía Decir tu nombre bien Soy un asco No, no se preocupe No se preocupe La de que se estudia Está un poco más fácil La verdad Pero bueno chicos Link en la descripción Del grillo Y pues nada Recuerden De like Suscribirse Comentar Compartir este video Y nada chicos Ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós amigos Adiós 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 Adiós